Bienvenidos nuevamente a nuestro segmento Conoce tu Producto. En el día de hoy estaremos hablando sobre las banderas de Godox o mejor conocidas como Spring Flag. Este producto es un conjunto de herramientas que nos permiten contornear y controlar la luz que incide en el sujeto. Este kit es versátil, completo y compacto y existen dos tamaños. Uno es el SF45-60 y otro es el SF60x90. El mismo trae un estuche con suficiente espacio para guardar todas las banderas. Para saber el tamaño que tienes, el Bull tiene una etiqueta donde indica el tamaño que corresponde. Y nada, vamos a ver el producto. ¡Háblame de él! Aquí no hay nada. Algunos centímetros más tarde. Veremos qué nos trae el empaque. Cada bandera tiene un borde de color distinto, lo que para la industria representan funciones diferentes. Este kit está compuesto por 5 marcos, 5 banderas, 2 dedos y 2 puntos. Y es por esto que vamos a ver cómo funciona. La bandera roja simple negra y la bandera roja doble negra se puede utilizar para variar la parte resaltada del sujeto, alterando así el contraste de la luz y la oscuridad, para lograr imágenes con tonos más equilibrados y adecuados. La serigrafía de un paso proporciona una difusión moderada, reduce el contraste y abre las sombras. La serigrafía de dos paradas ofrece una difusión pronunciada para una apariencia notable, suave. La tela de bloqueo negra o sólida es la tela negra, es perfecta para bloquear la luz no deseada del sujeto o crear sombras. Los puntos y dedos nos permiten dar forma a la luz, al igual que las banderas y las pantallas más grandes, pero en una escala más pequeña para trabajos como imágenes de mesa. Esto fue todo por el día de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar cualquier comentario o duda acerca del producto. Recuerda que este y todos los productos están disponibles en nuestra tienda y puedes pasar y probarlos antes de comprarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!